Yo nunca había visto esto desde aquí, ¿no? Impresionante. O sea, a mí me emociona, ¿eh? Es casi, casi, casi como ir al perdón, ¿no? De hecho, yo creo, podríamos decir casi, casi que la pelota es tan navarra como la eólica, ¿no? O la eólica tan navarra como la pelota. Los primeros parques grandes empezaron aquí en Navarra con aquellos misionarios navarros que habían, que empezaron a lanzar, ¿no? La eólica a gran escala que ahora tanto hace falta para la transición ecológica. Cuando arrancamos originalmente hablábamos, ¿eh? Pues oye, ¿cómo montaríamos una torre de 200 metros? Y bueno, y al final las ideas brillantes siempre son las más sencillas, ¿no? Lo hemos llegado a probar en alguna charla en alguna universidad y realmente todos llegamos a lo mismo, ¿no? Pues levantas las piezas y vas introduciendo módulos por debajo y eso que parece tan sencillo, luego después el desarrollo pues ya lleva mucho esfuerzo, mucha preparación y ese, pero es el origen de todo, ¿no? Creo que una de las cosas más emocionantes de trabajar en Abrawin es ver como algo que inventas un día en un papel, en una reunión de equipo, pues unos meses después se acaba convirtiendo en un prototipo y luego una tecnología que ayuda a resolver un reto. Innovar es muy emocionante, pero también es difícil a veces. Es como ser delantero en la pelota. Hay veces que te juegas un dos paredes y lo clavas y la grada salta y hay veces que tocas chapa y toca empezar. Bueno, y hay veces que hay que pasar atrás y que el resto de compañeros ayude desde el zaguero mientras tú piensas cómo resolver un problema. Porque refleja el frontón y algo tan nuestro como el deporte reflejan valores que tenemos en el equipo, como el trabajo en equipo, como la constancia, como el esfuerzo, que muchas veces, pues hay veces que sale recompensado y ganas el partido y hay otras veces que no se puede. Empezamos 8 hace 6 años. A día de hoy estamos 40. Empezamos con proyectos muy locales y una de las cosas que hemos hecho en estos pocos años es precisamente traer talento nacional e internacional y proyectos internacionales a un ámbito muy nuestro. De esos prototipos que empezasteis hace 5 años, a día de hoy estamos montando en un montón de países. Y todo esto desde el corazón de Pamplona, donde Nabra Wind está ubicada y donde queremos ser semilla en el desarrollo tecnológico y la innovación para el sector eólico.